Quiero invitarlos al evento La Felicidad, la llave productiva en las organizaciones. Mi charla será sobre cómo llevar la felicidad a las instituciones educativas. Soy profesor de meditación y de psicología positiva y vicerector del gimnasio moderno y será un gusto poder compartir mi experiencia con todos ustedes. Un abrazo.